¡Qué bonito, bonito! Algo bonito Dani le gusta bailar Alzándome en los brazos para saludar Algo bonito Dani le gusta bailar Sigue bien los pasos, vamos a rocanrolear Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las pompitas Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las pompitas Al monito Dani le gusta bailar Alzando bien los brazos para saludar Al monito Dani le gusta bailar Sigue bien los pasos, vamos a rocanrolear Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las pompitas Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las popitas Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las popitas Se rasca la cintura, se rasca las rodillas Una vueltecita y moviendo las manitas Se rasca la cabeza, se rasca la pancita Una vueltecita y moviendo las popitas ¡Gracias!